Para en corto, así es, en esta ocasión nos venimos a grabar a la Fayuca de Moroleón Para que echen un vistazo, está allá y todos esos locales, los negocios, los vamos a visitar Acompáñenme ¿Qué? ¿Cómo le fue la venta? Mal ¿A poco? Por eso ya me voy ¿No hubo gente? No ¿No hay gente? No ¿Según era la hora que iba a llegar? No llegó No llegó nada Ni modo Aquí vemos las artesanías Vean, vean ¿Yo? Para que venga gente ¿Cómo le doy con la venta, señora? Más o menos ¿No se queja? No No, y si se queja es peor, dicen De este lado tenemos electrónicos Ropa ¿Cómo va la venta? Tranquilo Tranquilo Ni modo Aquí se ve que hay falta gente, ¿verdad? Sí Falta promoción Ahorita vamos a subir este video para que se venga la gente Invítenlos Bueno, si hace falta que se vengan a la payuca de jueves Bueno, vamos a ver qué onda por allá Falta gente, falta gente, amigos ¿Qué pasa, carnal? ¿Cómo vas con la venta de las aguas? Aquí en Mazanano, miren Más o menos, ¿o qué? Sí ¿Y cuáles tienes? Tengo de mora azul Tengo... ¿Esta de qué es? Tengo mora azul Mora azul Piña colada, jamalca, salgamora, fresas con arándanos, frutas tropicales, manzana de limón ¿No tienes las aguas locas? Son esas Son esas ¿Quieres una de mora? Sí ¿A qué hora? ¿Qué ingredientes tiene? Mora ¿Y hasta qué hora terminas, amigo? Hasta las tres Hasta las tres Hasta que se vaya la gente ¿No hay gente, pues? ¿Dónde está? Tranquilo Tranquilo Todavía les quedó agua Todavía ahí, señora Pásele ¿A cómo da el... Barata, barata Para que se la lleve Porque no he vendido nada Ni me he hecho la cruz Ahorita se hace la cruz Ah, ¿verdad? ¡Pero Dios! Se ve bien rica Ahí están las aguas De mora Ahí donde están las sombrillas Un hotel Un hotel Un hotel pobre que... Ahí está el agua De mora Y le ponen aquí Un diseño No lo veo, un blanco Voy a grabar la mano ¿Cómo van las nieves, jefe? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Qué? ¿Cómo va la venta? ¿Más o menos, o qué? ¿Qué? Ya voy a sacar la grau ¿Qué va a hacer? Pues nomás a ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, nada más ¿Qué sabores trae? ¿Cuál va a ser? ¿Quién se? Limón César Este es el... ¿Ese es Beso de Ángel? Sí Ah, esa está buena Es más Beso de Ángel Beso de Ángel ¿Y cuál otra? Limón Anilla Mamey Capuchino ¿Cuál es la que no se vende? Esta El mamey El mamey Beso de Ángel Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Estos cuatro y el limón Es todo Con chamoyada Con... Con... Te pongo este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Chilita o chilita? ¿Del chamoy ese? ¿O qué? No, 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 no Es este ¿Eso es el chile? Ah, ya Sí, ya Sí, ya Se parece Y acá está con otro chile Y ahorita para los calores De lujo Sí, pues sí ¿Eh? De que se vende Se vende Y traigo mi gel también Ah, pues tiene que ser Como debe de ser Ahí está Ahí quedó Está mi gel Ahí quedó Bueno, ya dijo ¿Qué amigas? ¿Cómo va la venta? Ahí va Poco a poco ¿Qué? Poco a poco Es todo De dos a cuatro la venta Que se venga la gente Diles No Saliendo de la chapa Que se venga Eso Vamos a ver ¿Qué anda vendiendo? Tostadas Tostadas de carne Cueritos Y dorilocos ¿Y cómo va la venta? Pues hay más o menos Regular Sí ¿No dicen que de dos a cuatro Viene la gente? Sí ¿Dices que? Ahí está Entregando un pedido más Aquí tenemos los cueritos ¿En plato? ¿En plato? En plato Por favor Una de estas de Carne molida A ver Vamos a ver ¿Cómo la hace? ¿Con todo? Con todo Y me roja A ver Oye Sí, soy ya la otra Mocacha ¿Así o me repollo? Ah, sí Porque se me implama la panza Yo no sé Van a ver Mi secreto El secreto No, el secreto es el sazón ¿Ah, sí? Este, sí De poco Es el mismo que lo copien No creo ¿Verdad? Ah, no Es lo que la señora nos dice Especialmente vengo a buscarlos Porque en otros lados Pura soya le ponemos Ah, ya ve Ya ve Y esta sí es carne Esta sí es carne original Ah, sí Verdad, sí Salsa de cuál? De la Búfalo ¿Así o más? Ah, sí ¿Tostada o chuchara? Este, tostada Ah, no Hasta luego Voy al dos por uno Lleve uno y pague dos Ahí está, mira Producto Puro producto estrella Vamos, te damos garantía, eh Garantía por escrito Y fiamos también Y fiamos también Y fiado Miren calidad ya, también tengo para las mujeres Mira Esta área también ya Para que se vean guapas Para que se vean Para que no digan Para novia, la amiga y la amante ¿Están? ¿Están las tres? Las tres Órale Ya está Ya está Tengo dos bocinas, navajas, era Para protección, era A ver El todo, era Encrenadores para las airas, era Para loquear, todo, era Para loquear, órale Es el todo, era Ahí está Ahí quedó